Tras permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, falleció Ramón María García de 76 años, quien había sufrido un accidente de tránsito cuando se movilizaba en su motocicleta en el municipio de La Jagua de Ibirico. Luego de permanecer más de una semana hospitalizado en la Clínica Pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, tras ser víctima de un aparatoso choque entre dos motocicletas, falleció un hombre de 76 años residente en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. Se trata de Ramón María García, quien recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó gravemente herido, siendo conducido hasta el Hospital Jorge Gisar Rincón Torres, donde fue trasladado a esta capital. El accidente ocurrió el pasado 14 de mayo en horas de la tarde frente a la EDS en cercanía del Batallón del Ejército, donde dos motos de placas TMJ64C y JXQ47C colisionaron de frente en la vía principal. Ramón María García fue auxiliado por las personas que transitaban por el lugar y trasladado gravemente herido en ambulancia al Centro de Salud. La otra persona involucrada resultó herido y fue llevado hasta el hospital.